...de una casa en el barrio Copeguay, en el operativo Efe Suave, esta mañana en la zona del noveno anillo de la avenida Tres Pasos al Frente, participaron la Secretaría de Medio Ambiente y la Policía Forestal. Los propios vecinos hicieron la denuncia, pese a que los residentes del mueble empleaban un equipo de música para no despertar sospechas. Se piensa que elevaban el volumen de esta radio para que las personas que vivían en esta zona no pudieran oír el ruido de las aves que tenían cautivos en la vivienda. Seguimos hablando del caso de tráfico de aves silvestres en Santa Cruz que se comercializaban en todo el país. Conozca más detalles de este tema. Estas son las aves silvestres que fueron rescatadas por varias instituciones medioambientales. Tal es el caso de la gobernación que junto a la policía realizaron un operativo de decomiso. La Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno Departamental brinda un informe. Se decomisó 150 aves silvestres. Se encontraban en situaciones deplorables. Podrán ser reinsertados a su hábitat cultural. En este operativo se detuvo a una persona. Se espera que sea cautelada, ya que la denuncia fue hecha ante la policía. Hay una persona que está detenida preventivamente. Se ha realizado la denuncia por tráfico, comercialización y tenencia de animales silvestres y también por destrucción de bienes del Estado. Según la autoridad departamental, estas aves silvestres, principalmente las grandes, tienen un costo alto en el mercado nacional. El área aproximadamente varía entre 500, 1500 dólares. Este es el costo aproximado. Las autoridades departamentales esperan que la justicia accione para evitar la tenencia y comercialización ilegal de animales silvestres. El exdefensor del pueblo, Rondo Villena, recuerda que la Confederación Interamericana de Derechos Humanos puede inicialmente exhortar al gobierno boliviano a cumplir los resultados del 21 de febrero. Fueron exdefensores del pueblo quienes presentaron una demanda contra el Estado boliviano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por no respetar los resultados del referendo de febrero de 2016. En una primera fase se espera que el organismo internacional exhorte al Estado boliviano al cumplimiento del carácter vinculante del referendo. Ese es el criterio de Rolando Villena. Si se diera la cerrazón de parte del Estado y dijera que este tema no lo van a tomar en cuenta, entonces la CIDH está en condiciones de poder apelar, de poder presentar en carácter de demanda, de un juicio a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero es todavía un segundo paso.